Unión de conjuntos. Entonces, ya saben ustedes que operaciones de conjuntos tenemos varias. Las dos principales, las que vemos siempre al principio, son la unión y la intersección. La unión de conjuntos consiste en agarrar o en tomar todos los elementos de dos o más conjuntos y unirlos en un solo conjunto. Mientras que la intersección va a consistir en tomar únicamente los elementos que están repetidos entre dos o más conjuntos. Entonces, ahora niños, vamos a ver primero lo que es la unión. Como les digo, la unión, vamos a copiar ahí, se basa en tomar todos los elementos, todos los elementos de dos o más conjuntos. Se basa en tomar todos los elementos de dos o más conjuntos. Y unirlos en un solo conjunto. Y unirlos en un solo conjunto. Muy bien. Entonces, niños, la unión es como que fuera una suma. ¿Sí? La unión de conjuntos es como que fuera una suma de elementos. Donde nosotros vamos a tomar los elementos de un conjunto, más los elementos de otro conjunto, para así poder formar un conjunto más grande. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo en forma enumerativa y luego voy a hacer un ejemplo en forma gráfica. Recuerden que las operaciones de conjuntos solo se pueden trabajar de forma enumerativa o gráfica. La forma descriptiva para trabajar operaciones de conjuntos queda descartada. Solo podemos utilizar forma enumerativa o forma gráfica. Entonces, vamos a hacer una unión de conjuntos en forma enumerativa y luego vamos a hacer una en forma gráfica. ¿Sí, Saúl? Solo que aquí, obviamente, hay que volver a repetir que tienen que tener relación los conjuntos con el tema que estén abarcando. Para hacer la unión de conjuntos no siempre van a tener relación todos los elementos. O sea, aquí no se repite esa ley. Ajá, aquí no. Porque como son elementos distintos, al momento de pedirme que haga una unión, no importa si los elementos tienen o no tienen relación. Simple y sencillamente yo tengo que tomar los de los conjuntos que me están pidiendo que una y colocarlos en un solo conjunto. Ajá, ok. Entonces, por ejemplo aquí, imagínense que el conjunto A es de A, E, O. El conjunto B es de I, U. Entonces tengo el conjunto A y el conjunto B. Entonces a mí me van a pedir ahora, por ejemplo, que yo realice la unión del conjunto A con el conjunto B. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ahora, como les digo, la unión de conjuntos solo consiste en tomar todos los elementos de un conjunto y del otro y unirlos en un solo conjunto. Entonces, si yo tengo la operación A unión B, tengo que agarrar todos los elementos del conjunto A y también tengo que agarrar todos los elementos del conjunto B y unirlos en un solo conjunto. Entonces digo, bueno, los elementos del conjunto A son A, E, O, U. Los del conjunto B son I y U. Entonces la unión del conjunto A con el conjunto B me quedaría A, E, I, O, U. ¿Por qué? Porque estoy tomando todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B para formar un nuevo conjunto que sería el conjunto A unión B, que es igual a A, E, I, O, U. ¿Sí? Muy bien. Vamos con otro ejemplo, porque este estaba muy fácil, porque eran pocos elementos. Pero, ¿Qué sucede en el caso de que yo coloque, por ejemplo, en el conjunto C, todos los números dígitos? Tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Bien. En el conjunto D, yo voy a colocar los números pares hasta el 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muy bien. Me piden ahora niños que yo haga la unión C, unión D. Sí, muy bien. Lo primero que tienen que hacer ustedes al unir dos conjuntos, ¿Sí? Siempre, 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 y se los digo desde el año pasado. Es ver los elementos que se repiten. Muy bien, Leslie. Tenemos que ver antes de unir los conjuntos si hay elementos repetidos. ¿Por qué? Porque los elementos repetidos solo se deben escribir una vez cuando estoy haciendo la unión. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es agarrar un lapicero o un resaltador o lo que quieran y van a marcar cuáles son los elementos que están repetidos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, yo agarro aquí mi resaltador y digo, el 2 está repetido, el 4 también está repetido, el 6 está repetido y el 8 está repetido. Miren, todos esos están repetidos. Entonces, yo ya los marqué, ya los identifiqué, para después no tomarlos dos veces. Por eso es que los estoy marcando, niños, para solo tomarlos una vez. Entonces, ahora que hagamos la unión, vamos a ir colocando todos los elementos de los dos conjuntos en orden, pero sin tomar ningún repetido. Entonces, empezamos. El 0, después tocaría el 1. Después el 2, el 2, pero ya estoy tomando en cuenta los dos, los dos número 2 que hay. Después del 2 sigue el 3. Después del 3 sigue el 4. El 4 está repetido, así que solo lo voy a poner una vez. ¿Sí? Luego sigue el 5. Luego el 6. El 6 está repetido, pero yo solo lo coloco una vez. ¿Sí? El 7. El 8 está repetido, pero solo lo coloco una vez. Después se viene el 9. Después el 10. Y por último, tocaría el 12. ¿Sí? Entonces, vean, aquí ya está mi unión. Ya uní todos los elementos del conjunto C con los del conjunto D. Pero, ojo, se los estoy diciendo, niños, porque si hay algún elemento que está repetido, la unión de conjuntos va a estar mala. ¿Sí? Entonces, ahí solo por no seguir instrucciones de no copiar dos veces un elemento, perderían un punto si fuera una prueba. Miren, por haber repetido los elementos. Entonces, al momento de hacer una unión de conjuntos, no debemos repetir ningún elemento. Solo debemos colocarlos una vez. Aunque estén repetidos, nosotros tenemos que recordar que solo se debe colocar una sola vez en la unión. ¿Estamos claros con eso de que no hay que repetir elementos? ¿Sí? Sí, teacher. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Que aproveche a preguntar ahorita. Una cosa, teacher. ¿Sí, Juanmi? No creo que tenga sentido, pero ya se dio cuenta que el 10 y el 12 tienen repetidos el 1, el 0 y el 2. El 1, el 0 y el 2. Ah, no, pero como ahorita estamos hablando de números diferentes, Juanmi. O sea, el 10 y el 12 se forman con 1 y con un 0 y con un 2, pero el 10 y el 12 no son números repetidos porque no son los mismos que están acá. Está bien. ¿Sí, Ivana? Yo les puedo dejar una para cada uno nosotros solos. Y le llamo a nuestro texto en el chat. Dicho, es solo que me esperan copiar la de C, D, C, O, D. Porque yo acabo de venir a traer la hoja. Muy bien. Dicho, ¿cuál es el título? Unión e intersección. Mati, te voy a dejar aquí para que termines de copiar la C y la D y voy a colocar la que ustedes van a hacer solitos ahorita, que es la E y la E. ¿Sí? La E va a ser... Ah, pero mejor voy a poner en minúsculas las letras porque así no se confunden con las D. ¿Y esa se la mandamos la respuesta o es otro ejemplo? Sí, me la envían por el chat. ¿Cómo quedaría? Ah, ok. Los ejemplos anteriores teníamos que haberlos copiado, ¿verdad? ¿Manda, Saúl? Los ejemplos anteriores teníamos que copiarlos. Ah, por supuesto. Ah, entonces estamos bien. Ay, sí, yo se lo copié. Desde aquí escucho a la Melani. ¿Se oye? Sí, claro que está en pintor, ¿no? Ahí está la Melani. No, ella no es, escucha. No es. Yo escucho un poquito, ¿sí? Yo escucho a Miss Marlene. Un debate. Ah, no, sí, 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 es ahí. Ya no hay debate. Entonces, la primera operación de conjuntos que me piden hacer aquí a mí es la unión del conjunto G con el conjunto H. ¿Cuántos conjuntos voy a unir aquí? ¿Cuántos conjuntos? Dos. Dos, nada más. Entonces, cuando ustedes tengan que unir dos conjuntos, van a dibujar una gráfica así como la que ven en el pizarrón. Tenemos dos diagramas de ven que están intersecados, ¿sí? Como que fueran aros, ¿sí? De las olimpiadas. Uno sobre el otro. Entonces, nosotros con esta gráfica vamos a poder realizar cualquier operación, ¿sí? Esta gráfica que ustedes ven acá de los diagramas de ven entrelazados o intersecados, no solo nos va a servir para hacer la unión de conjuntos, sino que nos va a servir para todas las operaciones de conjuntos que querramos hacer, ¿sí? Entonces, siempre que querramos hacer una operación de conjuntos en forma gráfica, tenemos que empezar haciendo esta gráfica de acá, ¿sí? Si son dos conjuntos, vamos a hacer dos diagramas de ven entrelazados, así como están acá. Entonces, ahora vamos a empezar a acomodar los elementos. Como tenemos que unir el conjunto G y el H, vamos a usar el G y el H nada más. Ahorita no vamos a tomar en cuenta el conjunto I. El conjunto I ahorita no existe. Entonces, en la parte de en medio de los dos diagramas de ven, en esta partecita que está acá, vamos a colocar los elementos que están repetidos entre los dos conjuntos que yo quiero unir. Siempre vamos a empezar por ahí, buscando los elementos repetidos. Tanto en forma enumerativa, buscábamos primero los elementos repetidos, como en la forma gráfica también. Empezamos por los repetidos. A ver, niños, ¿qué elementos se repiten en el conjunto G y en el H? La estrella y el sol. La estrella y el sol, muy bien. Estrella y el solecito. Entonces, niños, recuerden, siempre que estén uniendo dos o más conjuntos, en la parte de en medio van a ir los elementos que se repiten. En este caso se repite la estrella y el sol en los conjuntos G y H. Muy bien. Ahora, en la parte de la izquierda de la gráfica, porque si se dan cuenta, la gráfica tiene tres partes. Tiene izquierda, derecha y en medio. Sí, eso quiero que lo tengan muy claro. La gráfica tiene tres partes. Izquierda, derecha y el centro, o en medio. Entonces, en la parte de la izquierda van a colocar los elementos de su primer conjunto que no están repetidos. El primer conjunto lo indica la operación. Si la operación es G y H, el primer conjunto es G y el segundo conjunto es H, porque el G aparece antes. Entonces, en la parte de la izquierda vamos a colocar los elementos del conjunto G que no se encuentran repetidos. ¿Cuáles son los elementos del conjunto G que no se encuentran repetidos? El triángulo, el corazón, el triángulo, el corazón y el... ¿Cómo se llama esa figura que tiene cinco lados? Pentágono. Pentágono, muy bien. El triángulo, el corazón y el pentágono son elementos del conjunto G que no están repetidos. Y ahora, niños, del lado derecho vamos a colocar los elementos del conjunto H que no están repetidos. ¿Cuáles son los que no están repetidos? La luna y el rayo. La luna y el rayo, el relámpago matrimonio. Muy bien. Ahora, vamos... Ya que tenemos ubicados los elementos, ahí podríamos decir, ah, ya está terminada la operación, pero no. No, ¿sabían ustedes que lo que realmente importa en una operación de conjuntos es la forma en que asuramos? ¿Sí? Si nosotros dejamos aquí los dos conjuntos, no hicimos nada realmente. Porque para indicar qué operación estamos haciendo, tenemos que asurar. Entonces, cada operación de conjuntos tiene su forma distinta de asurar. Para indicar que estamos haciendo una unión de conjuntos, lo que tenemos que hacer nosotros es asurar todo, todo, todo lo que hayamos dibujado. ¿Sí? Entonces, cuando estemos haciendo una unión de conjuntos en forma gráfica, nosotros tenemos que asurar al final, de ya haber ubicado todos nuestros elementos de la manera correcta, tenemos que asurar todo el conjunto que formamos uniendo los dos conjuntos, el G y el H. Miren. Entonces, perdón que me salga medio torcida las líneas, pero con el mouse cuesta mucho. Cierto, Tich. Entonces, tenemos que asurar todo, 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 cuando estemos haciendo unión. ¿Será, niños, que en la intersección vamos a asurar todo? No, solo lo de en medio. Solo lo de en medio. Solo quiero que ustedes sepan, cada operación tiene su propia forma de asurar. En la unión tenemos que asurar todo el conjunto, pero cada operación es diferente. Así que ahorita solo recuerden que es en la unión donde tenemos que asurar todo el nuevo conjunto, donde ya unimos los elementos del primer conjunto con los del segundo conjunto. Ahora, antes de que copien, si no terminan de copiar, les mando la foto de, ¿Cómo se llama de esto? ¿Sí? Solo antes de que... Sí, se nos acabó el tiempo. Que nos quedan solo cuatro minutos, dice acá, de reunión. ¿Cómo le hago ahora, niños? ¿Cómo le hago? Cuando tengo que unir tres conjuntos de forma gráfica. Uno de los tres círculos. Vamos a colocar. Cuando nos pidan a nosotros, niños, una operación de conjuntos, con tres conjuntos, ahora, en lugar de unir solo dos diagramas de Venn, vamos a tener que unir tres diagramas de Venn, así como los que están viendo ahorita en la gráfica. ¿Todos los pueden ver? Sí, teacher. Muy bien. Cuando les pidan que hagan una unión o cualquier operación de conjuntos, entre tres conjuntos, vamos a tener que hacer esta gráfica que ustedes ven acá, donde hay tres conjuntos. Muy bien. Entonces, niños, en este caso, en el segundo ejemplo, yo les voy a pedir que unamos G con H y con I. Entonces, como aquí tenemos que unir los tres conjuntos, vamos a hacer nuestras gráficas de esta forma. Tenemos que hacer dos conjuntos, así como al principio, ¿verdad? Pero le vamos a agregar un tercer conjunto en esta parte de abajo. Muy bien. Entonces, ya que tengamos hecha nuestra gráfica, ya saben, del lado izquierdo vamos a colocar el conjunto, el primer conjunto, que en este caso sería el conjunto G. Del lado derecho vamos a colocar el segundo conjunto, que en este caso sería el conjunto H. Y en la parte de abajo vamos a colocar el tercer conjunto, que en este caso sería el conjunto I. Muy bien. Ahora, niños, vamos a ubicar, como siempre, los repetidos de primero, ¿sí? Siempre empezamos por los repetidos. Entonces, les pregunto. Primero veamos los repetidos de G y H. ¿Cuáles eran los elementos que se repetían entre el conjunto G y el H? La estrella y el sol. La estrella y el sol. Entonces, niños, cuando ustedes estén haciendo una unión de conjuntos entre tres conjuntos, en esta partecita de aquí arriba, miren, solo en esta partecita de aquí arriba, van a ir los repetidos que tengan los dos primeros conjuntos, ¿sí? Como aquí está el conjunto G y aquí está el conjunto H, en esta partecita de aquí vamos a colocar los elementos que se repitan solo entre G y H. Ahora, en esta partecita de aquí, vamos a colocar los elementos que se repitan entre el conjunto G. Silencio, por favor. Muy bien. Ay, perdón que silencie, pero ahí estamos. Veamos. Perdón, Lely, silencie tu micrófono, no era el tuyo. No importa, teacher. Ahora dice, en esta partecita de aquí, niños, vamos a colocar los elementos repetidos entre el conjunto G y el conjunto I. ¿Qué elementos tenemos repetidos en el conjunto G y en el conjunto I? La estrella y el corazón. La estrellita otra vez y el corazón. No, pero vean, aquí entonces la estrella no puede ir acá. ¿Por qué? Porque la estrella se repite en los tres conjuntos. Entonces la estrella la vamos a colocar en esta parte de aquí de en medio, miren. En esta parte. Si se dan cuenta, aquí se forma como una flor. ¿Ya vieron? Aquí se forma como una florecita, con tres pétalos, ¿sí? Entonces, en la parte de en medio de esa flor, vamos a colocar los elementos que se repitan entre todos los conjuntos. Y el único elemento que se repite en los tres conjuntos, ¿cuál es? La estrella. La estrella. Entonces, como la estrella se repite en los tres, vamos nosotros a colocarla aquí en el centro. Porque estamos indicando entonces que la estrella es parte del conjunto G, que es parte del conjunto I, y también es parte del conjunto H. Entonces la estrella tiene que ir aquí.